Y el Comité Asesor de Vacunas y Estrategias de Inmunización insistió en que no hay argumento alguno que permita establecer una asociación entre la presencia del timerosal en las vacunas y el autismo. Queremos profundizar en este tema y para eso conversamos con el Director de Programas de Política, Sistema y Gestión en Salud, Fernando Muñoz. Gracias por acompañarnos, doctor. ¿Cómo está? Gracias a usted, Mariana. Un feliz año. Igualmente para usted, pues conversemos de este tema del timerosal, de la presencia del timerosal en una vacuna en específico que es parte del programa de vacunación. Usted dice que no hay ninguna relación directa entre el timerosal y el autismo. Bueno, la verdad es que no lo digo yo. Quienes lo dicen son las máximas autoridades en materia científica y relacionadas con políticas de salud en el mundo. Este es un tema que ya lleva bastante tiempo de discusión. Se agitó mucho hacia fines de los años 90 como consecuencia de esta preocupación pública respecto a una eventual coincidencia del uso de timerosal con enfermedades como el autismo y otros trastornos de desarrollo infantiles. Se abocó la comunidad científica y en particular la Organización Mundial de la Salud, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos y otros referentes que no pueden ser sometidos a duda respecto a su estrictez en la evaluación científica. Se desarrollaron estudios durante más de 10 años, hasta que en el año 2012 la conclusión de todos esos estudios fue la misma. Esto es, no había una relación ni la hay entre el uso de timerosal en vacunas y el riesgo de autismo. ¿Y por qué los padres de niños que tienen autismo, de bioautismo, organizados también, ellos argumentan que la presencia del timerosal podría ser una de las causas del desarrollo del autismo en sus hijos? Entiendo, y usted nos puede explicar mejor esto, que los niños que tienen autismo tienen mayor presencia de mercurio en su cuerpo. ¿Cómo es eso? ¿Por qué ellos sí hacen esta relación? Yo creo que las asociaciones se hacen en la vida cotidiana frente a muchas situaciones que aparentemente aparecen relacionadas desde el punto de vista causal. Uno puede encontrar asociaciones entre evolución de precios de un determinado alimento, no es verdad, y algún otro factor de riesgo en la sociedad. Y por lo tanto es absolutamente explicable que frente a una enfermedad seria como es el autismo, los padres traten de buscar todo aquel elemento que pudiera haber estado relacionado con la enfermedad que sufren sus hijos. Porque no conocemos la causa del autismo. No, lamentablemente no. Entonces, frente a enfermedades de esa naturaleza, entonces, a veces asociaciones que se llaman en ciencia espurias, esto es, asociaciones que son meramente estadísticas de fenómenos que han ido ocurriendo en forma paralela, deben someterse al estudio con la metodología más rigurosa, que es la que nos ha ayudado siempre, en particular en programas como los de vacunas, en los que Chile tiene una trayectoria bastante exitosa en el mundo y particularmente en la región de las Américas, lo que nos hemos ayudado es de la ciencia, ¿no? Y así nos ha ido bien. Y en este caso, yo y quienes formamos el Comité Asesor del Ministerio de Salud en esta materia, que es un comité absolutamente independiente, nos sentimos absolutamente tranquilos con las afirmaciones que estamos haciendo. En el sentido de que la eliminación del timerosal hoy día, basado en hechos que no tienen contratación científica, atraería y introduciría un factor que no debe jugar a la hora de tomar decisiones con el conjunto de la población. Doctor, yo quisiera hacerle la siguiente pregunta. Usted ha dicho que distintas organizaciones, ¿cierto? Incluso hay un documento aquí que indica cuántas son las organizaciones que indican que no hay vinculación entre la presencia del timerosal en las vacunas y el desarrollo del autismo. Pero hay países desarrollados que, cuando se inició la discusión, usted hablaba de la década de los 90, tomaron la decisión de eliminar el timerosal de sus vacunas y hoy día esos países no tienen vacunas con timerosal. Entonces, antes del principio básico de ante la duda abstente, ¿no sería recomendable tal vez retirarlo teniendo una duda razonable? Es precisamente por eso que no todos los países siguieron ese curso, ¿no? Es porque la aplicación existe hoy día en las decisiones en materia de políticas públicas, particularmente en temas que tienen relación con el riesgo de la salud, lo que se da en llamar el principio precautorio. Esto es un poco lo que usted dice, ¿no? Esto es ante el riesgo abstente. Y eso, particularmente la Comunidad Europea, ha sido bastante, ha utilizado ese principio en oposición a aquellos países que tienden a seguir tomando decisiones en función de evidencia científica comprobada. Y en aquellos temas en los que el futuro puede ser muy incierto, por ejemplo, no sé, el uso de transgénicos, ¿ya? El principio precautorio parece ser un principio absolutamente respetable, ¿no? Dado que es un tema que tiene poca historia y dado que a futuro a lo mejor podría ocurrir otra cosa. Sin embargo, en estos temas, y en particular en este tema, el principio precautorio a nuestro juicio no debiera aplicarse, dado que la evidencia es demasiado fuerte y señala claramente que no existe esa asociación, no solo ello. En aquellos países que suprimieron el timerosal en las vacunas, como algunos países nórdicos, lo que ha ocurrido posteriormente es que las tasas de autismo han seguido incrementándose independientemente de que ya no existe ese factor desde hace varios años. Entonces, esos son elementos que a nosotros nos ayudan a decir, no, aquí en Chile lo que deberíamos seguir es aplicando la evidencia científica y tomando decisiones que tienen implicancia. Fíjese, por ejemplo, que la única vacuna nuestra que tiene timerosal en trazas y en una forma de sal que es etilmercurio, que no es metilmercurio, que es lo que realmente hay preocupación, por ejemplo, en el consumo de alimentos, ¿no es cierto? Como los pescados de alta mar. En los pescados en Japón, etcétera, ¿no? Pero esto no tiene nada que ver con ello, ¿no? Y por lo tanto, esa vacuna, que es la vacuna contra tos convulsiva, que tiene trazas... Es la pentavalente, ¿no? Claro, es la vacuna pentavalente que tiene, entre otros antígenos, llamamos nosotros, protege contra cinco enfermedades, una de las cuales es la tos convulsiva, ¿no? Bueno, a Chile le ha ido muy bien en materia de control de la tos convulsiva. Hay, existe hoy día, una vacuna distinta, que es una vacuna que se prepara en forma diferente, se prepara de cultivos de células y no con los microbios muertos como se prepara la que usamos hoy día. Esa vacuna uno podría decir por qué no la usamos, ¿no es cierto?, porque a lo mejor hasta nos protege más. Sin embargo, hoy día se sabe que esa vacuna ofrece tiempos de protección menores, ¿no? Y por lo tanto, hacer el cambio no es menor en términos de las implicancias. Podría ser mucho más grave que empezáramos a usar una vacuna que protege durante menos tiempo y que volviéramos a tener epidemias de tos convulsiva como las que están afectando ya a los adultos, y particularmente a los adultos jóvenes. Y que hoy día además tiene un costo elevado para aquellos que quieran tomar... Bueno, también es más cara, también es más cara, pero yo diría que el programa de vacunas de Chile ha dado pruebas de que, en cuanto es posible, incorpora vacunas de alto costo si es que son efectivas para proteger la salud de la población. Es lo que pasa hoy día con la vacuna de cáncer de cuello, que es una vacuna cara, el cáncer cervicuterino, y que la vamos a empezar a usar, afortunadamente el Ministerio la va a empezar a usar este año por recomendación, entre otras, de nuestro comité. Yo quisiera llevarlo a otro tema en que guarda relación con la discusión que se dio en el Senado, que precisamente permitió que avanzara el proyecto de ley que permite el retiro del timerosal en esta vacuna en específico que es la pentavalente, entendemos la única que tiene estas trazas de etilmercurio al timerosal. ¿Cómo vio usted la discusión en el Senado? Y si usted cree que efectivamente escucharon los parlamentarios, los legisladores, en un tema tan técnico, la voz de los especialistas. Y se lo pregunto porque he tenido aquí en esta mesa de trabajo doctores, pediatras, que han dicho, bueno, tal vez no nos pidieron la opinión a nosotros, que somos los técnicos. Yo creo que eso ocurrió. O sea, lo que nosotros opinamos, o yo personalmente, es que el Parlamento, por supuesto, tiene el legítimo derecho, y yo diría hasta el deber, de llevar adelante discusiones sobre temas importantes en materia de políticas públicas, y no somos nosotros llamados a decirles que esto no es de su ámbito, que esto deberían dejarlo a nosotros, a los técnicos, etc. Sin embargo, nos parece, sí, que cuando esas discusiones se dan en el terreno político, debería haber una consulta amplia a quienes hoy día detentan una mayor información y evidencia científica. No hemos sido consultados, lamentablemente, como comité de asesor de vacunas. Entiendo que ha habido algunas consultas que desconozco a otras personas y a otros expertos, pero yo creo que la discusión en términos de la participación, de quienes puedan presentar evidencia al respecto, debería ser mucho más amplia. Yo también quisiera preguntarle lo siguiente, ¿cuánto más caro es para el Ministerio de Salud el poder llevar adelante vacunas sin el timerosal? Y le pregunto un tiro también, para que me espeje la duda, ¿aquellas vacunas que son hechas sin el timerosal, todas tienen menos tiempo de cobertura? No todas, pero la única con timerosal que nosotros usamos es la toncomulsiva, o sea que el problema se reduce estrictamente a ellos. ¿A solo eso? O sea, cuando usted vacuna contra la meningitis, cuando vacuna contra la influenza, no hay ningún riesgo. O sea, tampoco hay riesgo en la de la toncomulsiva, no hay ninguna duda. Yo creo que estamos frente a una presunción de que hubiese alguna incertidumbre científica en este tema, y no hay incertidumbre. Esto tiende a presentarse como algo que hay una polémica, y que hay algunos que dicen que sí, otros que dicen que no. La ciencia es clara en esto. No hay ninguna evidencia científica que pueda presentarse, salvo supuestos. Los supuestos, para poder contrarrestarlos, existe la ciencia, así avanzamos. Ahora, el costo, yo desconozco el precio, la diferencia de precio exacta, pero es más cara, evidentemente. El problema es que no es solo ello, ¿no es cierto? O sea, si nosotros quisiéramos utilizar una vacuna que protegiera contra las mismas enfermedades, pero que incluyera la otra vacuna, tendríamos que usar una que a su vez nos obligaría a usar otra vacuna para la polio, una vacuna inyectable, nosotros usamos una vacuna oral. O sea, nos obligaría a cambiar una conducta que no tenemos por qué cambiar hoy día, donde probablemente en el tiempo vamos a terminar usando combinaciones de vacunas orales y de vacunas inyectables para polio, como lo recomiendan muchas autoridades y organismos internacionales en países como nosotros, que tenemos ya un nivel de desarrollo suficiente como para que tengamos buenas condiciones de saneamiento, por ende menos riesgos de transmisión de poliomielitis, que se transmite como cualquier enfermedad digestiva, ¿no? Pero que todavía no estamos tan libres de ellos riesgos. Entonces, tomar una decisión tan importante simplemente por esta suposición tendría implicancias que el dinero es lo que menos importa, no es ser franco. Bien, pues muchas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en CNN Chile y explicarnos también este tema tan importante que también tienen una discusión en el Parlamento. Muchísimas gracias, Macarena. Y nosotros terminamos esta media hora de noticias, pero en un par de minutos estamos ya de regreso. No se vayan.